La promesa El paradero de la Marquesa de Luján es toda una incógnita. A todos nos han dicho que ha abandonado voluntariamente la promesa para descansar durante unos días en una casa de reposo. Desde entonces son muchos los fans de la serie que se preguntan dónde exactamente se encuentra Doña Cruz. El equipo de Gustav Investigación se ha puesto a trabajar en ello y tenemos nuevos datos que ofrecerte. Nos hemos trasladado hasta el Valle de los Pedroches para hacer una exhaustiva búsqueda de la Marquesa. Muchos son los rumores, pero pocas las pistas ciertas que nos han ofrecido. Y al final hemos podido ir tirando del hilo y podemos decir casi al cien por cien que hemos encontrado el lugar donde se encuentra la Marquesa de Luján. Se trata de un antiguo convento reconvertido en casa de reposo para gente pudiente. Allí Doña Cruz está pasando una etapa de relajación para descansar. Ella no quiere que su presencia transcienda y es por esto que todo se ha llevado con muchísima discreción. Como has podido ver en las fotografías que te hemos ofrecido, se trata de un lugar donde la calma erradia por todas partes, con grandes claustros y zonas ajardinadas que seguro que estarán haciendo las delicias de la Marquesa. Pero no solo está reposando, también se encuentra tramando el plan de su venganza que más temprano que tarde se culminará con su regreso a la promesa.